El Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Estamos llegando a la recta final del año litúrgico 2022-2023 que como ustedes saben tiene unos momentos fuertes en la liturgia Adviento y Navidad que comenzaremos pronto Cuaresma y Pascua Algunas solemnidades cristológicas o marianas o de algún santo particular que tenemos en la iglesia y que la liturgia nos propone para nuestra meditación y 34 semanas llamadas del tiempo ordinario Estamos en la 32-34 semana para culminar con la solemnidad de Cristo Rey del Universo Hoy la palabra de Dios pone a nuestra consideración una palabra clave y es la palabra sabiduría Y estas dos semanas que vienen todas las lecturas nos van a invitar a hacer una especie de evaluación de nuestras vidas pensando también en el final de los tiempos La primera lectura del libro que está ubicado en el llamado libro de los sapienciales Los salmos, proverbios, eclesiásticos, sabiduría Nos presenta esa definición y descripción de la sabiduría Partiendo de una premisa Fuente de la sabiduría es el temor de Dios Y todos estamos llamados a vivir en la sabiduría divina Y en todo reposa esa sabiduría Porque Dios está en nosotros Si leemos y aplicamos este texto Tan bello que escuchamos libro de la sabiduría capítulo sexto Que es todo un poema en torno a la sabiduría Voy a volverlo a leer Porque no sirve de meditación en esta santa misa Radiante e inmarcesible es la sabiduría Radiante, esplendorosa, brillante Todo lo llena, todo lo ilumina Inmarcesible significa pura, limpia, inmaculada Esa es la sabiduría La ven con facilidad los que la aman Y quienes la buscan la encuentran Más aún Se adelanta en manifestarse A los que la desean Traduzcamos o apliquemos este texto Radiante e inmarcesible es Dios Lo ven con facilidad Los que lo aman Y quienes lo buscan a Dios Lo encuentran Pero Dios se adelanta a manifestarse A los que lo desean Ese es el espíritu del texto Para decirnos que en todo y por todo Dios es sabiduría Y que quienes lo buscamos lo encontramos Pero si estamos como perdidos en el mundo Él se hace el encontradizo Y suscita en nosotros El deseo de hallarlo El deseo de buscarlo Tal vez una de las grandes crisis Que está viviendo la humanidad hoy Es precisamente la necedad de sus corazones Sacando a Dios Sacando a Dios de sus vidas Sacando la sabiduría de sus acciones El ser humano se pierde Se enloquece Pierde su rumbo No sabe hacia donde va Y es lo que nos está pasando Y por eso Hay guerra Hay muerte Hay violencia Cuanto necesitamos Que anhelemos La sabiduría de Dios Y que con el salmista Pudiéramos experimentar en todo momento La sed de Dios Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Fue la respuesta Al salmo de este día Que anhelemos estar con Dios Que cuando tengamos dudas Temores Ansiedades Proyectos También alegría Podamos anhelar la sabiduría de Dios Porque si Dios está con nosotros Las dificultades Las vamos a poder sortear De una mejor manera Y si hay prosperidad Si Dios está con nosotros Vamos a hacer buen uso De esos bienes Y de esa riqueza Y de esa prosperidad Que viene del mismo Dios Pablo dirá en uno de sus textos A carta a los romanos ¿Quién eres tú? ¿De dónde has recibido tus bienes? ¿Por qué te crees que eres el hacedor de todo? Todo lo has recibido de Dios Pidamos Esa sabiduría Que viene de lo alto Es la sabiduría que le faltó En el evangelio A las vírgenes necias Precisamente No pudiendo ser prudentes No Hacer No haciendo el trabajo que les correspondía De vislumbrar Lo que habría de venir en la espera del esposo Pues la necedad les llevó A perder el gusto La alegría De entrar al banquete De estar con el esposo Las prudentes por el contrario Hicieron gala De previsión De anticipar Realidades Porque ellas no querían perderse La experiencia de estar con el esposo A nosotros también nos falta mucho eso Nos falta a veces previsión Anticipar Planear Organizar Ver Cómo deben ser las cosas En otra palabra Discernir El discernimiento de espíritu Ese reflexionar interiormente Es el ejercicio Personal De la búsqueda De la sabiduría Cuando vamos a tomar Una decisión Cualquiera que ella sea Tenemos que invocar Esa sabiduría Que viene de lo alto Ese espíritu santo Para que No nos equivoquemos Y en todo y por todo Hagamos La voluntad de Dios Queridos hermanos El texto De la carta de San Pablo A los tesalonicenses Que también se proclamó hoy De pronto uno utiliza Directamente El tema de la sabiduría Pero si Indirectamente nos invita A vivir la sabiduría En la vida Que nos corresponde Tener Y nos habla entonces De la muerte A partir también De un punto De partida interesante La comunidad de Tesalónica No había todavía Entendido Cuál era el final Nuestro Y que había más allá De la muerte Y por eso Pablo En su catequesis En sus cartas Los ilustra Para que entiendan Que la muerte No es Simplemente Un terminar Su existencia En el mundo La existencia De alguien En el mundo Sino el inicio De una vida nueva No queremos Que ignoren hermanos La suerte De los difuntos Para que no se aflijan Como Como los Que no tienen Esperanza Pues Si creemos Que Jesús Murió Y resucitó De igual modo Él Nos llevará Con él Cuando nosotros Vivimos Según Dios Cuando nosotros Hemos Recibido La sabiduría De Dios Que es Dios Mismo Sabremos Sabremos Vivir Bien Para poder Aprender A morir Bien Esa es También La ley De la vida Todos los días Nos vamos a morir Todos No sabemos Cuando dice el texto No sabemos En el día Ni la hora Pero para que Muramos Bien Y movidos Por la esperanza Tenemos que darle Cabida En nuestras vidas A la sabiduría De Dios Si vivimos Según Dios No hemos de temer A la muerte Porque seguro Como acabamos De escuchar Dios Nos llevará Con él Vivamos Animados Por la sabiduría Y encontraremos La verdadera Felicidad Finalmente En esta reflexión Yo quería Agradecer A todos Los que En el día De ayer Sábado Nos acompañaron En un evento Maravilloso Que tuvimos En nuestra Arquidiócesis De Cali En el Coliseo Del Pueblo Con la presencia Nada más Y nada menos Que del nuncio Apostólico Monseñor Paolo Rudelli Todo nuestro Prediterio Comunidades Religiosas Masculinas Femeninas Laicos Movimientos Más de 12.000 Personas Estuvimos En el Coliseo Del Pueblo Haciendo Discernimiento De Espíritu Invocando La sabiduría De Dios Para nuestro Plan pastoral Arquidiocesal En eso sintetizo Lo que ayer Vivimos Un Pentecostés Lleno de Alegría De gozo De esperanza De ilusión Para una iglesia Que camina En Cali Desde la Mano De Dios De verdad Que me he sentido Pleno Nos hemos sentido Felices Al ver Como había Una efusión Enorme Del Espíritu Santo En ese Gran Pentecostés En el Coliseo Del Pueblo Sea Sea Ese Espíritu Santo El que guíe Nuestros pasos Seamos Todos Nosotros Dóciles A su Acción Para que El Arquidiocesis De Cali Actúe De anunciarlo Él Llevará Feliz Término La tarea Que nos ha pedido Realizar Amén Término Término